Los Reyes han presidido esta mañana en el madrileño Palacio de Cibeles la entrega de los premios APM de Periodismo 2019 y 2020, que concede la Asociación de la Prensa de Madrid, un galardón que la propia reina Leticia consiguió hace dos décadas, antes de iniciar su relación con Don Felipe. Leticia Se trataba del segundo acto del día para la monarca, que pocas horas antes inauguraba, de modo telemático y con un discurso desde el Palacio de la Zarzuela, el acto del Día Internacional de Internet Segura. Si para este evento Doña Leticia optó por un elegante a la par que discreto traje sastre, en la entrega de los premios APM nos ha sorprendido con su look más femenino y delicado de los últimos tiempos. Y es que la reina ha apostado en estas semanas por conjuntos de claro corte profesional, explotando al máximo el look working girl que tanto le favorece y que incluye alguno de los mousse de la temporada, como los abrigos oversize, el estampado de cuadros príncipe de gales o sofisticadas blusas para completar sus estilismos. Sin embargo, hoy ha vuelto a optar por la falda y nos ha cautivado luciendo, por tercera vez, su falda plisada con efecto degradado de negro a rosa de la firma Race, que estrenó poco antes de iniciar el confinamiento y que volvió a ponerse el pasado mes de noviembre. En esta ocasión, Doña Leticia ha combinado la elegante prenda, con un potente efecto fit, con un sencillo top negro de húgobos y unas botas mosqueteras, de Magritte, en el mismo color. Una sobria cartera de mano negra y, como contrapunto de color, su favorecedor abrigo de pelito lila de Carolina Herrera. De lo más cómplices, los reyes han intercambiado sonrisas durante toda la entrega de premios, en los que la reina, dado su pasado como periodista, se sintió como pez en el agua. De lo más cómplices, los reyes han intercambiado sonrisas durante toda la entrega de la entrega de los colores. Gracias por ver el video.